La gente de Central, bueno, se ilusiona mucho con el presente tuyo, Sacha. La verdad es que estás muy filoso, ¿no? En las prácticas te trae muy rápido, soñás con ser nuevamente titular en Central, ¿no? Sí, parece que uno trabaja, ¿no? Uno tiene que estar consciente que este es otro torneo y, bueno, y que estamos preparando para eso, bueno, para hacer todo lo posible para el titular, ¿no? Bueno, yo no es que quiera alabarte, pero hoy por hoy, para mí, sos el mejor jugador que tiene en Salta, ¿sí? Estás en Navarro, estás vos, están en un muy buen nivel. Si vos haces una buena temporada, sabés que el año que viene, posiblemente no estés jugando en Salta. ¿Te lo imaginás vos ese futuro tuyo? Y bueno, uno tiene que estar preparado para muchas cosas, por eso, como decís, ojalá que sea un lindo torneo, un buen torneo, bueno, y bueno, si nos va bien, bueno, uno siempre sueña con el paro de nuestra parte, bueno, uno tiene que vivir el presente, que este es central y el club muy grande, y bueno, y hacer todo lo posible, ¿no? para salir de este, de esta instancia. ¿Te acordás cuántos goles hiciste la temporada pasada? Bueno, me diría que es 12. Bueno, 12 goles, y llega un goleador como Julio Fernando Robles, va a ser un, va a jugar como centro delantero. Ya todo el mundo se imagina esa dupla, Magno Robles, y invita a imaginarse muchos goles para esta temporada. Sí, ojalá, ojalá que, como te dije, uno no lo está trabajando para jugar, bueno, y que le toque jugar, bueno, tiene que hacer lo mejor, porque este es otro equipo, y acá tenemos que pechar siempre para mí a un lado, y bueno, y así vamos a salir adelante. ¿Qué opinión tenés de la llegada del Colo Torres? ¿Viene a pelearte el puesto? ¿Viene a hacerte sombra, digamos, sí? Vos sos de titular hoy por hoy, pero es un buen jugador también, ¿no? No, la verdad que sí, la verdad es un buen jugador, uno, no lo comentamos en la clase, yo creo que es importante, un jugador importante, bueno, que vamos a estar peleándonos, pero combate en Cezana, ¿no? Bueno, vamos a invitar al Colo, Colo, nos vamos a sumar a la charla, al Colo Torres, bueno, Colo, recién estaba hablando con Sacha Magno, y en alguna oportunidad te pregunté, ¿vas a ir a hacerle sombra, vas a ir a pelearle el puesto, mano a mano al Sacha? Bueno, ahora quiero tu respuesta, a ver. No, seguro. Yo vine acá, no vine para completar, ¿no? Yo vine acá para ganar un lugar. Va a ser una competencia linda, ¿no? Esto le va a hacer bien al plantel, así que ojalá que juegue, que esté bien, que esté mejor. Bueno, saludos acá de los dos muchachos, entonces que van a pelear el puesto, y bueno, muchas gracias y mucha suerte, muchachos. No, gracias a ustedes. Chao. 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 ¡Gracias!